Luego de que fue bajada de la orden del día de la sesión ordinaria del 31 de julio, el punto en el que se aprobaría la modificación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, el alcalde interino Francisco José Martínez Gil aseguró que se volverá a realizar mesas de trabajo para que dicha modificación sea aprobada por el Pleno. O sea, no es de que no existan recursos, recursos sí hay. Lo que hay es que hay recursos que obviamente sobre la operación pues vas dejando a algunos sin aplicar y otros que tuviste un gasto extra y entonces lo único que se está haciendo es el acomodo de esas partidas para poder utilizar el dinero de manera legal y que no tengamos ningún inconveniente. Hay que hacer entonces una nueva sesión de otra mesa de trabajo para analizar bien los puntos y que en la sesión no haya cambios. Creo que estoy de acuerdo. Martínez Gil dijo que sí existe tiempo para llevar a cabo esta modificación presupuestal a pesar de la inconformidad de los integrantes del ayuntamiento, quienes no quisieron aprobar la modificación pues argumentaron que no estaba clara la información que ellos tenían. Cuestionado respecto al cierre del año fiscal, Martínez Gil comentó. Y para el cierre del año lo que sí quiero decirles en el caso que me preguntaban ustedes, no, creanlo que en el informe vamos a dar toda esa información y sí va a haber recursos para el cierre del año. Estamos nosotros trabajando de manera responsable para que Puerto Vallarta le vaya bien en el cambio de administración también porque creo que los ciudadanos estamos bien cansados. Cada cambio de administración hay muchos problemas en ese sentido y yo me voy a asegurar de que en este cambio de administración esté bien Puerto Vallarta para el cierre. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.